Estoy en casa y quiero hacer una canción Me siento dentro de mí y como una canción Este momento es muy especial, mis mundos internos se asoman Este momento es muy especial, el tiempo de quien suena Somo mi guitarra de espacu, enciendo el grabador Me siento emocionada, que se ahoga mi corazón Este momento es muy especial, mis mundos internos se asoman Este momento es muy especial, el tiempo de quien suena su andar Todo fluye sin parar, mis locuras Todo fluye sin parar, mis mundos internos Yo ni cuenta me doy, si es tranquilo de noche Y en que año soy Este momento es muy especial, mis mundos internos se asoman Este momento es muy especial, el tiempo de quien suena su andar Todo fluye sin parar, mis locuras Y en que año es muy especial, mis mundos internos Y en que año es muy especial, mis mundos internos Todo fluye sin parar, mis locuras Y en que año es muy especial, mis mundos internos Todo fluye sin parar, mis locuras Y en que año es muy especial, mis mundos internos Y en la ciudad, mis muros internos Y en que año es muy especial, mis能 Dylan El Seguro